Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de SQL, donde nos encontramos viendo los triggers. Bueno, pues vimos en vídeos anteriores cómo crear un trigger para insertar registros, es decir, que se ejecuta al insertar un registro de una tabla. También vimos cómo crear un trigger de actualización, que se ejecuta al actualizar información. Vamos a ver en este vídeo, pues varias cosas. Primero, cómo crear un trigger de eliminación. Este se ejecutará cuando eliminas registros de una tabla. Y luego vamos a ver también cómo eliminar un trigger. A lo mejor en su día creaste un trigger, ya no lo utilizas más. ¿Por qué tenerlo en tu base de datos? Pues veremos cómo eliminarlo. Y también puede ocurrir que creaste en su día un trigger y ese trigger necesita agregar alguna funcionalidad o que funcione de una forma diferente. Bueno, pues veremos también cómo modificar triggers que pudiéramos tener ya creados dentro de una base de datos. Así que vamos a ello. Vamos a comenzar a ver cómo crear un trigger de eliminación. Para ello, nos vamos a phpMyAdmin. Vamos a seguir trabajando con nuestra base de datos CursoSQL y concretamente con nuestra tabla de productos. En esta tabla, si recordáis, en los vídeos anteriores ya habíamos creado dos triggers que realizaban acciones. Bien, un trigger de eliminación es especialmente útil porque al ejecutarse, cuando se elimina un registro de una tabla, podemos realizar varias cosas. Entre ellas, crear una copia de seguridad de ese registro que se ha eliminado. Y bueno, tal y como vimos en el vídeo anterior con los triggers de actualización, también podemos guardar la persona que eliminó ese registro y el día en el que eliminó ese registro. Luego entonces, para administradores de base de datos, esto es bastante útil, bastante valioso. No solamente creas un backup, una copia de seguridad de la información eliminada, sino que también guardas la persona que lo eliminó y en qué momento lo hizo. Para ello, pues vamos a tener que crear una nueva tabla. Una nueva tabla dentro de nuestra base de datos donde se vaya almacenando la información que vayamos eliminando. ¿Podríamos utilizar para ello alguna de las tablas creadas en vídeos anteriores donde estábamos guardando los registros actualizados, los registros insertados? Pues sí, podríamos utilizar alguna de las tablas creadas anteriormente. Pero esto, pues bajo mi punto de vista, no es la forma más recomendable de organizar la información porque si en una tabla guardas tanto los registros actualizados como los eliminados, luego al echar un vistazo a esa información, con el paso del tiempo seguramente no sepas distinguir entre un registro que se eliminó y uno que se actualizó. Entonces, por eso yo recomiendo, pues digamos, dividir la información en diferentes tablas. Bueno, pues vamos a crear una tabla donde almacenemos la información eliminada. Entonces, bueno, para crear esta nueva tabla, pues nos vamos a la ficha SQL de phpMyAdmin y creamos una instrucción SQL de tipo CreateTable. A continuación decidimos el nombre que va a tener esta tabla donde se almacenen los registros eliminados. Pues yo la voy a llamar, por ejemplo, prot eliminados. Y a continuación, pues tenemos que especificar entre paréntesis campos que va a tener esta tabla y las propiedades de cada uno de estos campos. Por ejemplo, va a tener un primer campo que se llama C-AR, que va a ser de tipo texto. Va a rechar con una longitud, por ejemplo, de 5, que va a ser suficiente para almacenar el código de los artículos eliminados. Va a tener otro campo que es nombre, también de tipo texto. Va a rechar con una longitud 15 para almacenar el nombre de los artículos. A continuación va a tener otro campo que es sección, también de tipo texto, longitud 15 para almacenar la sección de los artículos. Un campo precio de tipo entero para almacenar el precio de los artículos. Y por último, un campo país guión bajo origen, lo voy a llamar, también de tipo texto, parchar, longitud 15 para almacenar el país de origen de los productos eliminados. Cerramos el paréntesis de parchar, cerramos el paréntesis de los campos y ahora ejecutamos esta instrucción. Pulsamos el botón de continuar y con esto ya tenemos la tabla de productos eliminados, la cual voy a desplegar para poder ver en todo momento sus columnas. Bueno, pues ya tenemos aquí la tabla donde vamos a hacer esa copia, ese respaldo de seguridad de los registros eliminados. Siguiente paso. Bueno, pues ahora habría que crear este trigger, ¿no? Luego entonces volvemos otra vez a la ficha SQL y el trigger, pues lo crearíamos de la siguiente forma. Create trigger. A continuación, nombre del trigger, pues yo lo voy a llamar, por ejemplo, elimprod, elimina productos, guión bajo, y vamos a seguir la nomenclatura recomendada. Y es poner con siglas la acción que realiza el trigger. Como va a ser un trigger que se ejecute después de borrar, after delete, pues ponemos a D. Esto simplemente es por convención, ¿eh? Ya expliqué en vídeos anteriores que le podéis dar el nombre que queráis. Ahora hay que especificar la acción que realiza el trigger, pues after delete. La tabla donde se va a guardar y donde va a actuar este trigger, es la tabla de productos. Y ahora, pues, lo que hace este trigger, luego entonces for each row, instrucción explicada ya en vídeos anteriores. Y ahora, pues esto lo que va a hacer es insertar en la tabla de prot eliminados, prot guión bajo, eliminados. Y ahora, pues entre paréntesis, campos, donde se va a insertar la información. Voy a mover esto un poquito a la izquierda para que me deje ver los campos, aunque me quedan un poco bajos y no los veo. A ver. Bueno, vamos a ver si puedo ir manejándome. Entonces, el primer campo, pues sería C guión bajo art. El segundo campo, pues sería nombre. Tercer campo, país guión bajo origen. Siguiente campo sería el precio. Y por último, ¿cómo he llamado este campo? A ver que le echo un vistazo por aquí. Sección, precio y sección. A ver cómo lo tengo. Sí, precio y sección. Estos son los campos donde vamos a insertar la información. Por cierto, que estoy viendo aquí en el insert que me falta la S. Bueno. Y ahora, pues, valúes los valores que vamos a insertar en los campos anteriormente indicados. Y bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber distinguir entre el nombre que tienen los campos en la tabla de productos y el nombre que tienen los campos en la nueva tabla. Lo normal, por comodidad, es que tanto el nombre de los campos de la tabla de productos como los de la nueva tabla sean igual. Yo los he puesto diferentes y así podemos practicar y distinguir bien cuál es el campo de una tabla y cuál es el campo de otra para saber dónde va uno y otro. Pero lo normal es que se llamen igual. Entonces, bueno, pues aquí lo que tendríamos que hacer es utilizar la instrucción all para especificar que aquí va el valor antiguo que había en el código artículo. Luego entonces, all.c-art, coma, en el nombre, pues, all.nombreartículo. Y esto es lo que os decía, ¿no? Debemos distinguir, por cierto, aquí me he equivocado, debemos distinguir el nombre que tiene el campo en la nueva tabla y el nombre que tiene en la antigua tabla. Y digo que aquí me he equivocado porque en la tabla de productos no se llama c-art, en la tabla de productos se llama código artículo. Entonces aquí voy a corregirlo antes de continuar. Sería all.códigoartículo. Ahora sí, ¿no? Otra recomendación es no escribir los nombres de las tablas con acentos. Yo los tengo acentuados, pero es una mala práctica porque eso lleva luego a mucha confusión, ¿no? Bien, a continuación sería el valor que haya almacenado en país de origen. Luego entonces, all.país de origen, que es así como se llama en la antigua tabla. A continuación el precio. Aquí se llama igual all.precio. Y a continuación la sección. All.sección. Vamos a comprobar, cierro el paréntesis de values, que no me he dejado ningún campo para que luego esté en el futuro, no nos dé ningún error. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 campos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues parece ser que todo va bien. Una vez que ya hemos creado el trigger, pues pulsamos en el botón de continuar y si todo ha ido bien, pues debería de crearnos el trigger. Para ver cómo toma efecto, pulsamos en el botón de actualizar del panel de la izquierda de phpMyAdmin. Y bueno, pues aquí ya tenemos nuestro trigger recién creado. Y ahora pues llega el momento de probar su eficacia. Vamos a ver si funciona. Vamos a eliminar un registro de la tabla de productos. Y deben de ocurrir dos cosas. Primero, que el registro evidentemente desaparece de productos. Y segundo, que aparecerá almacenado en productos eliminados. Luego entonces nos vamos a la tabla de productos y vamos a ver qué nos podemos cargar. Bueno, pues yo me voy a cargar, por ejemplo, el artículo AR41, que corresponde a unas palas de ping-pong, etcétera, etcétera. Bueno, pues pulsamos otra vez en SQL y ahora tendremos que crear una sentencia de tipo delete, ¿no? Luego entonces delete from productos. Mira, me decía alguien ayer que voy a hacer que cambien en la Real Academia de la Lengua el nombre de la palabra productos, de la cantidad de veces que la escribo mal, ¿no? Delete from productos y ahora el criterio where código artículo igual a R41, hemos dicho. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, ejecutamos la instrucción. Nos sale el mensaje de advertencia de phpMyAdmin diciéndonos que si queremos hacer esto realmente. Pulsamos en aceptar y nos dice que ha eliminado una fila. Si en este momento, en el momento de hacer esto, te sale un error, puede deberse a dos cosas, dos motivos. Uno, que la instrucción SQL de eliminación, pues está mal escrita. O dos, que es el trigger el que está mal escrito. Porque intenta eliminar esa instrucción, pero justo después intenta ejecutar el trigger. Y si el error se encuentra en el trigger, pues no te va a hacer nada. Ni te va a eliminar el registro, ni va a ejecutar el trigger, ¿no? El caso es que nosotros lo tenemos bien, con lo cual si pulsamos en la tabla de productos, el AR41 ya no debe de estar allí. Y efectivamente ya no está. El AR01 lo tengo repetido por alguna práctica que hemos hecho en el pasado, ¿no? Que no recuerdo. Pero el AR41 no está. Y si nos vamos a productos eliminados, que es la tabla nueva, pues fíjate como ahí aparece el registro eliminado. Luego entonces el trigger de eliminación está funcionando. Ahora bien, viendo el trigger, viendo la tabla que hemos creado, donde estamos guardando esta especie de copia de seguridad, ¿no? Pues vemos que falta algo bastante útil. Algo que mencionaba yo al principio. Vendría muy bien que en esta tabla se almacenara también, no solamente la información del registro, sino que se almacenara quién ha eliminado ese registro y en qué momento lo hizo. Lo mismo que vimos en el vídeo anterior con los triggers de actualización. ¿Por qué no lo he hecho todo de una? Bueno, pues para poder enseñaros cómo modificar un trigger. Está claro que hay que modificar dos cosas, no solamente el trigger. Hay que modificar la tabla, productos eliminados, para que tenga un par de campos más, donde almacenar usuario y fecha. Me refiero a usuario que modificó la tabla de productos y la fecha en la que hizo la modificación. Y luego, por otro lado, debemos modificar también el trigger para que, además de guardar estos campos, guarde también el usuario y la fecha. Bueno, vamos por partes. Vamos a agregar dos campos más a esta tabla de productos eliminados. Luego, entonces, deberíamos de saber hacerlo ya porque lo hemos visto en el curso. Para crear una sentencia que sea capaz de agregar esos campos, pues es comando alter table, a continuación tabla, que vamos a modificar. Y la tabla que vamos a modificar es donde estamos guardando los productos eliminados. Luego, entonces, product o prod eliminados. A continuación, ¿qué queremos hacer en esta tabla? ¿En qué consiste la modificación? En agregar una columna, add column. Y ahora, pues tenemos que especificar nombre de la columna y tipo de dato que va a almacenar esa columna. Abriríamos, entonces, paréntesis. Y, bueno, vamos a llamar a esta primera columna usuario. Vamos a decirle que va a ser de tipo texto porque vamos a almacenar el nombre de un usuario con una longitud de 15, que será suficiente. Y luego, pues otra columna que la vamos a llamar fecha-modif, de fecha de modificación, que va a ser de tipo date. Y si la llamamos así, pues no vamos a confundir con el campo fecha de la tabla de productos. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, si pulsamos el botón de continuar, pues vemos que la modificación ha tenido lugar. Vamos a pulsar en el botón de actualizar de phpMyAdmin para que refresque y vemos como la tabla de productos eliminados, pues ya tiene fecha-modif, que es el nuevo campo, y usuario. Estos dos campos son los que acabamos de agregar. Siguiente paso. Bueno, pues ahora tenemos que decirle al trigger que hemos creado hace un instante que debe de hacer algo más. Es decir, además de guardar la información de los registros de la tabla de productos, debe de guardar también en productos eliminados la fecha en la que se ha modificado y el usuario. La pregunta que surge ahora es cómo se modifica un trigger. Se puede hacer, si estás manejando phpMyAdmin, desde el propio programa phpMyAdmin, que tiene una interfaz gráfica que te permite hacer esta operación, y por supuesto se puede hacer desde código. La única cosa que tienes que saber si lo haces desde código es que no existe la instrucción alter trigger para poder modificar un trigger desde código. Como no existe esta instrucción, la modificación de un trigger consiste primero en eliminarlo y después en volverlo a crear, aunque se pueden hacer las dos operaciones en la misma sentencia. Lo puedes hacer separado, es decir, puedes hacer un drop trigger, ejecutarlo para que se elimine, y una vez que te has cargado el trigger, entonces create trigger para volverlo a crear, en dos instrucciones. O bien, como vamos a ver ahora después, haces las dos operaciones en un solo paso. Bueno, vamos a ver cómo se modifica este trigger desde la interfaz gráfica que nos ofrece phpMyAdmin. Luego entonces pulsamos en el trigger, que es elimprod-ad, y nos sale aquí una interfaz gráfica en la cual yo considero que es bastante sencillo, pues desde aquí, modificar este trigger. Entonces lo único que hay que hacer es, donde le hemos dicho los campos, donde tenemos que insertar la información, agregar dos campos más. No sé si lo he llamado al campo en singular o en plural, me refiero al campo usuario, os voy a echar un vistazo, en singular, usuario. Luego entonces, a continuación de sección, yo pondría usuario, y luego el otro campo, voy a ver cómo lo he llamado, tengo una memoria de pez, lo acabo de hacer y no me acuerdo. Fecha-modif, pues, coma, fecha-modif. Y ahora en los values, pues hay que indicarle qué valores van ahí, lo tenemos que hacer en la misma posición. Si estos campos en la instrucción SQL los hemos agregado al final, los valores también tendrán que ir al final. Luego entonces, a continuación del último valor, vendría el usuario. Bueno, ¿qué función utilizamos? Lo vimos en el vídeo anterior, para poder almacenar el usuario. Pues, current-user con sus correspondientes paréntesis, y para guardar la fecha de modificación, pues, la función now con sus correspondientes paréntesis. Bueno, pues esto ya hace que el trigger se modifique. En la interfaz gráfica pulsamos en continuar, la modificación ha tenido lugar. Fíjate también que ya te está diciendo phpMyAdmin cuál es la sintaxis de la instrucción SQL para hacer todo esto. Y mirad, esto nos puede dar pistas, aunque hay alguna cosa que todavía no hemos visto, nos puede dar pistas de qué es lo que hay que hacer desde código para que lo haga en un solo paso. Por un lado, drop trigger. Ahora vemos que es eso, existe, no os preocupéis. Y punto y coma, y a continuación de punto y coma, create trigger. Aquí aparece otra cosa que todavía no hemos visto, pero bueno, esto no nos debe de preocupar de momento. El caso es que ya hemos modificado el trigger, y ahora, pues, si hacemos una prueba, eliminando otro producto, debe de almacenar el usuario, y también el momento en el que eliminó. Voy a la tabla de productos, voy a echar un vistazo a ver qué artículo hay por ahí que puede eliminar. Pues, mira, ahora voy a eliminar el AR40, que corresponde a una bota de alpinismo, ¿no? Nos vamos a SQL y borramos el AR40. Luego entonces, aquí, vamos a decirle, delete from productos where código artículo igual AR40. Eliminamos este registro, aceptamos el mensaje de advertencia, con lo cual, si nos vamos a productos, el AR40 ya no puede estar ahí, porque nos lo hemos cargado, efectivamente. Se queda en el 39. Y ahora, si nos vamos a la tabla de productos eliminados, que es lo interesante, pues, fíjate como aquí, junto al borrado anteriormente, aparece el que acabamos de borrar, pero con una información muy valiosa. El usuario de la persona que borró ese registro, en mi caso, pues, root localhost, y si vosotros estáis trabajando en local con phpMyAdmin, nos saldrá lo mismo, a no ser que hayáis modificado el usuario, claro. Y la fecha muy importante en la que se modificó ese registro. Bueno, pues, esta es una información muy valiosa para un administrador de bases de datos, y luego crujir al que eliminó un registro indebidamente, ¿no? Bueno, ¿cómo se haría la modificación de un trigger desde código? Voy a hacerlo primero en dos pasos. Vamos a imaginarnos que este trigger, pues, está mal construido o le falta algo y queremos hacer una modificación. Y digo, lo voy a hacer desde código en dos pasos. Primero sería eliminar el trigger, pues, ya hemos visto antes cómo sería, ¿no? Más sencillo no puede ser. Nos vamos a la consola SQL, y es Drop Trigger, y a continuación el nombre del trigger que quieres eliminar. Y en nuestro caso se llama elimprot-ad, elimprot-ad. Y ahora, bueno, pues, pulsamos en continuar, y si todo ha ido bien, pulsando en el botón de refrescar de phpMyAdmin, fíjate cómo el trigger desaparece. Y ahora lo que habría que hacer es volverlo a crear, ¿no? Voy a copiar la instrucción que la tengo en el portapapeles para ir más rápido. Luego, entonces, aquí hago un control-v. Este sería el trigger, un trigger cualquiera, que nos vale para esto, ¿no? Pulsamos en el botón de continuar, ya tenemos creado este trigger. Y ahora, pues, para finalizar el vídeo, vamos a ver cómo modificaríamos este trigger en un solo paso, ¿no? Este trigger lo que hace, pues, es simplemente insertar la información en tres campos, como podemos ver aquí, ¿no? Código artículo, fecha de modificación y nombre, con los valores que vemos aquí. Entonces, imaginaos que quiero que el trigger agregue información en un campo más con un valor más, por ejemplo, o la modificación que sea. En un solo paso sería de la siguiente forma. Nos vamos a la consola, y aquí, pues, lo primero que habría que decirle es drop trigger. Y ahora agregamos una instrucción que es if exists. Esto, pues, traducido quiere decir si existe, ¿no? Entonces, ahora lo que vendría sería el nombre del trigger. Nosotros lo hemos llamado eliminaProtAd, ¿no? Bueno, pues, eliminaProtAd. ¿Qué conseguimos con esta instrucción de if exists? Bueno, pues, en el caso de que el trigger no existiera con ese nombre, o no existiera ningún trigger, pues, esta instrucción daría error, con lo cual no continuaría ejecutando el resto, ¿no? Diciéndole esto de si existe, tanto si el trigger existe como si no existe, el resto de la instrucción se va a ejecutar, ¿no? Entonces sería drop trigger if exists, nombre del trigger, y ahora punto y coma, y vendría la instrucción de creación del trigger. Tengo este trigger en el portapapeles, para tardar menos, lo voy a pegar, y ahora, pues, agregamos la modificación que queramos. Este trigger lo que hacía era trabajar nada más con tres campos. Vamos a agregar, por ejemplo, un campo más, que es el campo sección. Y ahora, pues, en los valores también vamos a agregar un valor más, es decir, all.section, ¿no? Bueno, en esto va a consistir la modificación del trigger, un campo más. De tal forma que esta instrucción va a hacer dos cosas, en una única. Es eliminar el trigger, en el caso de que exista, que en nuestro caso sí existe, elimina el trigger y lo vuelve a crear. Voy a hacer una modificación más, que no es necesaria, simplemente para comprobar que esto está funcionando. Si os dais cuenta, el trigger que elimina se llama exactamente igual que el que vamos a crear a continuación, elimina-prod.ad. Si yo cambio el nombre del trigger que nos va a crear, vamos a ver en el panel de la izquierda de phpMyAdmin como esto, efectivamente, funciona correctamente. Es decir, si en vez de llamarlo, por ejemplo, elimina-prod, lo llamo elim-prod.ad, cuando yo ejecute esta instrucción, vamos a ver en el panel de la izquierda cómo le cambia el nombre al trigger y esto, pues, nos va a dar una pista de que, efectivamente, está funcionando bien, ¿no? Luego, entonces, una vez hecho esto, pulsamos el botón de continuar y, bueno, pues, en principio parece que sí que funciona. En el panel de la izquierda, si pulsas el botón de actualizar de phpMyAdmin, vas a ver cómo el nombre de este trigger cambia al nuevo. Eso quiere decir que hemos modificado correctamente el trigger. Actualizamos y, efectivamente, así es, ¿no? Bueno, pues, estas serían las dos formas de modificar un trigger, tanto desde la consola de phpMyAdmin como desde código. Consiste en eliminar drop trigger, if exist, para que no dé error, punto y coma, y el create. Bueno, pues, vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.